Se quiere evitar que los jóvenes consuman alcohol en exceso, que haya conflictos y sobre todo que salgan de la casa entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana y así evitar que incurran en violencia, en robos, en asalto o algún problema que podría haber. Se busca evitar que estos menores de 18 años circulen de noche. La idea surgió por los resultados de un estudio sobre el consumo de alcohol del Comité Ejecutivo del Consejo Municipal de la Juventud del Alto. Propuso la elaboración de una ley municipal de restricción de circulación nocturna a menores de 18 años con el objetivo de preservar la integridad de este sector de la población alteña que es muy vulnerable. Estoy con los proyectistas de esta norma y son muy jóvenes y están todavía en colegio. Gracias por acompañarnos. Joel Charca es Secretario Ejecutivo de Estudiantes de Colegios del Alto y Alejandra Ramos es de las Juventudes Colectivas del Alto. Gracias a ambos y nos acompaña Joel García que es Jefe de la Unidad de Juventudes del Municipio del Alto. Pero empiezo, permítame, con los proyectistas. Y contigo Joel, cuéntanos, ¿cómo nace esta iniciativa de evitar que los menores de edad salgan de casa entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana? Bueno, más que todo, ¿no? Esto surge desde el año pasado, ¿no? Cuando se ha visto que ha subido el tema de influencias, más que todo en el consumo de alcohol de los jóvenes, ¿no? Y en el cual es algo muy preocupante, ¿no? Para nosotros mismos, como estudiantes, ¿no? Ver que menores de 18 años estén entrando a discotecas, o estén caminando en lugares peligrosos a altas horas de la noche, en el cual no saben qué puede pasar con su vida. A un grado está el tema del peligro, ¿no? Más que todo. Claro. Alejandra, tú estás en colegio, tienes muchos compañeros y lo ves todo el tiempo. De pronto, cada vez más jóvenes ingresan al alcohol. Daban los del municipio hace unos días, de que menor de 10 años ya conocía el alcohol y la droga. ¿Esto seguro les preocupa? ¿Y está en su proyección, Dele? Sí. Sí, está el tema de regular las bebidas alcohólicas en los lugares donde se vende. También el tema de prevención. Y muchos temas más que se van a tocar en este encuentro con muchos jóvenes. Pero puntualmente el tema de alcohol, uno lo encuentra en la tiendita de la esquina, donde compras caramelos, ahí también compras alcohol. Al respecto, ¿qué proyecta su ley? El tema de sanciones para estos lugares donde se venden bebidas alcohólicas, cerca de los colegios, cerca de los establecimientos. Sanciones que realmente causen ese efecto y que no quieran volver a vender bebidas alcohólicas a jóvenes. Y no es verdad. Claro. Pero también los padres tienen responsabilidad, ¿verdad, Joel? Al respecto, ¿qué dice la ley? Bueno, es la verdad, ¿no? También tiene que ver el control. Si no hay control, o sea, es obvio, ¿no? A muchos, pues la verdad, solamente les dan, digamos, como dicen viejos dichos, ¿no? Me pego, me chicotea y ya listo, no va a pasar nada. Porque tiene que nacer, ¿no? Y con esta ley se va a sancionar a los... para que valga más control hacia sus hijos. ¿De cuánto es la sanción? Se está viendo que sea de 500 bolillanos a 1.000 bolillanos, de acuerdo al grado de mal que haga, ¿no? Claro. Ahora, Joel García, como municipio, ustedes están mediando esto y haciendo que la ley no se quede en papel, ese proyecto no se quede en papel, y se lo pueda ver en Ciudad del Alto. ¿Cómo lo van a ser posible? Primeramente, buenos días. Sí, la propuesta de los jóvenes nace a raíz del estudio que se realizó mediante la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, la cual indica una cifra alarmante que los jóvenes lo tomaron en cuenta, que ya no es como antes, digamos. Antes, tal vez, la edad promedio de que los jóvenes empezaban a ver bebidas alcohólicas era normalmente en sus 18 años, quizás, en algunos casos 16, 15, en los casos... Pero actualmente, en el estudio que se realiza, son muchos jóvenes que incluso empiezan a consumir bebidas alcohólicas desde sus 12 años. Ese estudio creo que ha alarmado bastante a la sociedad y nosotros estamos más bien agradecidos, digamos, que haya el acompañamiento social, tanto de la federación y de diferentes grupos de jóvenes, proponiendo esas normativas. Nosotros, como municipio, estamos convocando el día lunes a un encuentro, al primer encuentro para una juventud sana y libre de alcohol, donde estamos invitando justamente a los proyectistas de la norma para tratarla, a los sectores involucrados, va a estar nuestra Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, va a estar miembros del Ministerio de Gobierno, el Viceministerio de Gobierno, la Policía Nacional, padres de familia, sus representantes y actores involucrados. Pero sobre todo, también queremos invitar a la juventud, grupos organizados, instituciones que nos ayuden a trabajar en ese tema y en una construcción de una norma real donde realmente podamos afrontar ese problema de la mejor manera. Entonces, para este lunes, ya se podría saber si es que el proyecto de ley de estos jóvenes se hace o no realidad y cómo se lo podría reforzar para así poder cuidar más a la juventud de Ciudad del Alto. Gracias por acompañarnos, Joel. Igualmente a ustedes, gracias y felicidades, de verdad, por salir de su círculo de comodidad y ponerse a redactar una ley. Es algo que no se ve todos los días y quiero destacarlo en ustedes, de verdad, gracias. Buenos días. Gracias. Igualmente a ustedes y que el municipio se haga realidad. Sí. Gracias, tenemos más para usted. Gracias.